hola chicos bienvenidos nos invitaron a grabar este lugar que se llama cámara son fabricantes de álbumes fotográficos asimismo son fabricantes de cuadernos con disco vamos a ver el lugar qué tal chicos bienvenidos estamos aquí enfrente de lo que es donceles número 75 aquí vamos a ubicar un local que se llama cámara y ellos son fabricantes de álbumes fotográficos ahí pueden muy bien ver donde dice se renta ahí van a ubicar al primer piso en el local 102 estamos aquí en la colonia centro en la ciudad de méxico hacia donde señales salen al metro zócalo o bien al metro allí en de aquí estamos viendo este edificio que está enfrente de donde les estoy diciendo que es donceles 75 que no hay pierde aquí no pasa el metrobús pero en este instante se le ocurrió pasar a un metrobús pero esta no es ruta de microbús entonces les repito la dirección donceles 75 en el primer piso en el local 102 aquí en la colonia centro en la ciudad de méxico para que puedan ustedes ubicar muy bien esta tienda chicos entonces este qué tal muy buenos días chicos estamos aquí en este canal llamado tiendita amaro y nos invitaron a grabar este local que son álbumes fotográficos personalizados y tenemos el gusto de encontrarnos con el señor joven martínez azules perfecto díganos dónde estamos ubicados estamos ubicados en la calle de donceles número 75 primer piso que este es el despacho 102 ok aquí en la ciudad de méxico la ciudad de méxico de relación corte ok tienen algún teléfono sí tenemos el siguiente 55 31 26 21 12 ok perfecto díganos su horario de trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 4 fría ok manejan algún catálogo no por el momento nada ok sería mandarles un whatsapp y que les den la información algunas este imágenes de los productos y ya para que los seleccionan y con gusto enviárselos al punto que requieran ok perfecto realiza envíos nacionales a todos lados en la república mexicana ok con qué paqueterías trabaja bueno con tres guerras con castores o donde nos indiquen que después tenemos su paquete ahí se los enviamos ok es este el envío corre por cuenta del cliente ok y tiene algún mínimo de compra para nada para nada ok desde una pieza las que necesite el cliente ok perfecto entonces díganos qué es lo que ustedes ofrecen ok en general el servicio que ofrecemos es la fabricación y venta de algunos fotográficos ok tenemos este todas las todas las medidas y todas las características de fotos para que requiere al cliente ok manejamos de la siguiente manera tenemos un amplio surtido de portadas que podemos darle conocer al cliente y el cliente elige la que más le agrada y a partir de ese momento nosotros integramos este el interior en la medida que requiera ok tendrá algunos diseños para poder más o menos ver darnos la idea claro que sí mire aquí tenemos algunos diseños que son de boda prácticamente son de boda la portada contra portada nuestros diseños principalmente vienen metalizados es decir le ponemos un químico que se llama foil ah ok es como un grabadito si para que tenga una mejor vista vienen ya bueno los protegemos con una bolsa para que no se maltrache si claro y que la gente pueda elegirlos regularmente lo que hacemos es este agarramos una cantidad de carpetas y se la mostramos se las mostramos al cliente para que él elija dentro de todas pues el diseño que más le guste el diseño que más le agrada y que este qué medidas tienen manejamos prácticamente tres medidas que es la 4x 5x y 6x ok que son los tamaños estándares también hacemos algunas medidas como es la 8x pero eso es más que nada sobrepedido ok perfecto 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 que más nos va a ofrecer y tenemos de este lado todo lo que estés por portadas para 15 años igual tenemos la característica de que nuestros diseños son con foil y prácticamente tenemos todos los colores que nos llega a buscar aquí lo más común lo más común ahora si requieren algo especial se los podemos hacer simplemente que nos den por lo menos un día de de oportunidad para hacérselos pero en sí tiene muchísimos diseños muchísimos diseños este un amplio esgurtido y manejamos este también otra que es este en tercera dimensión estos diseños vienen en tercera dimensión algunos vienen con un grabado una textura y grabado a la vez aquí viene el foil y a la vez viene grabado y son diseños muy novedosos muy modernos sí claro sí esto por ejemplo es de estrellas pero viene en tercera dimensión las estrellas aparte vienen las estrellas metalizadas ok como una especie de relieve más o menos es una especie de relieve grabado eso todo esto viene con relieve y por ejemplo tenemos este ya le mostré de moda de 15 años aquí tenemos por ejemplo para caballero para caballero igual es un modelo este que viene en tercera dimensión y tenemos también para jóvenes igual viene en tercera dimensión luego llegan y dicen sabes que eres todo para cumpleaños y bueno te mostramos los modelos que tenemos para cumpleaños ahora es que para todos los gustos para todos los gustos ok y ya luego también este vienen que nos piden que para señoras y les ofrecemos algo de acuerdo a su al gusto ajá a las características de su evento sí claro hay otra parte donde viene este cómo se llama modelos para niñas y niños ay qué bonitos están están muy bonitos están como diamantinas este no vienen diamantados vienen metalizados vienen de tercera dimensión eso está bonito sí ahora dígame también hay para niños obviamente y los diseños para niños sí también manejamos otra gama que es para bautizos sí y bueno los bautizos igual vienen en tercera dimensión ay qué bonitos vienen modelos diamantados ay qué bonitos sí son diseños modernos con colores muy vivos que lo pueden ocupar sin ningún problema así es y algo muy importante que se me está olvidando para que nos mencione de favor los precios sí enseguida 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 se los doy mira estos modelos son bien diamantados estos son de vinil sí holográfico sí tiene mucha variedad sí es una lo que le decía al principio del vídeo que nosotros garantizamos una gran variedad en lo que es este los colores diseños y texturas ajá sí y bueno este antes de que se me olvide díganos el costo de estos ok de los de bodas ok este tamaño de cartera ajá me sirve para el tamaño 4x y 6x ok sí si una persona requiere el de 4x 100 desde una pieza voy a dar precios de una pieza ajá vale 95 pesos sí ok para 150 vale 115 para 200 fotos vale 130 ok para 300 fotos vale 180 ok en el caso de 4x para el 6x la cantidad que más nos demandan es el de 6x 100 vale 120 pesos ok 150 145 pesos ok y también hacemos de 200 o 300 fotos ya son carteras más grandes ok y maneja precios de mayoreo o o ya bajaría dependiendo la cantidad sí le muestro nuestra lista de precios por favor sí sí porque luego preguntan mucho el precio y esta es nuestra lista de precios aquí viene la la medida la cantidad de fotos ajá y el precio por pieza precio por 5 piezas y precio a partir de 20 piezas ok perfecto perfecto sí porque luego llegan a preguntar pues del precio que es lo que les interesa más claro y lo pueden este solicitar con ustedes ok claro ahora tenemos dos tipos de cartera que es la cartera sencilla por ejemplo esta es la medida 5x ajá va la cartera sencilla lo que hacemos nosotros es remachar aquí ajá ok para sostener el interior sí que no se caiga sí y la otra es una cartera más grande pero si le llama 5x doble sí la carga el interior lo tenemos en 4x doble 5x doble y 6x doble ajá ok sí y ya de acuerdo de eso es el tamaño de la cartera sí claro y bueno una variedad que tenemos también es la oportunidad de poder personalizarles el álbum fotográfico ajá aquí lo que tratamos es ayudar a los fotógrafos a que personalicen sus productos que entregan a sus clientes y ellos prácticamente nos traen la fotografía sí que se le llama lienzo ajá ellos hacen su diseño hacen su impresión y nos traen esa fotografía y nosotros en menos de una hora le texturizamos la fotografía de acuerdo a las características de textura que me requieran y les entregamos su álbum ya terminado ok eso les permite a ellos entregar un mejor producto a sus clientes ok perfecto y esto más o menos como cuánto es el costo ok como ellos realizan un costo que incluye el diseño que incluye la impresión de la fotografía a partir de ahí nosotros le reducimos 15 pesos de los pesos que originalmente tenemos ah ok es decir le reducimos el costo de la fotografía aproximadamente son 15 pesos por cada lienzo que nos traigan ok ok y bueno tienen la oportunidad los fotógrafos de ponerse este sus datos sus datos personal para que los clientes lo recomienden y los conozcan si claro claro y darse a conocer también en otros lados claro que si no si la idea es ayudarlos a con diferentes alternativas para que ellos mejoren sus productos y servicios ok ok y los precios que les damos son muy accesibles prácticamente dudo que alguien más este les dé mejor precio ok ok perfecto y pues este todos aquí tienen el mismo valor no puede venir desde una persona sortearle un solo producto o pueden venir 30 y se les da o 100 y se les da el mismo ok perfecto y como se llama su negocio se llama cámara ah ok si porque creo que eso no nos dijo al principio no 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 pero tampoco le pregunté ok que más nos tiene para para este ok que la gente conozca si miren tenemos unos productos que se llaman este porta USB mmm antes los fotógrafos para dar este su archivo al cliente ajá pues este pues este elaboraron se elaboraron una carpeta y ellos les ponían el cine actualmente ya es pura USB entonces este este tenemos diferentes diseños y modelos si y el interior es esta si ay que bonito aquí los fotógrafos colocan su memoria ajá hay un resorte para que tenga presión viene forrado este de alguna manera y puede de ellos entregar a su cliente igual ok un porta USB de acuerdo a las características de su evento de su evento si fue comunión, bautizo, boda o 15 años si además también contamos con el servicio para personalizar estos porta USB ok y como este tamaño que precio tiene 70 pesos ok perfecto manejamos 3 estuches para porta USB 60 pesos y este que es más pequeño 60 pesos y tenemos una cajita también que viene grabado en ese sentido viene este es para una boda de 50 años es una cajita de madera que viene este como de MDF como grado si es de material MDF viene grabado si y aquí viene el compartimiento para colocar la USB la USB ah que bonita y esa que precio tiene ok tenemos este es el precio de 50 pesos ok y también se puede mandar a personalizar y ya tiene otro costo si el costo de o sea si una persona quiere un diseño específico cuesta 50 pesos pero ese diseño le puede servir para para lo que quiera es decir puede uno personalizar sus datos ah ok el fotógrafo tiene esa capacidad de personalizarlo con sus datos o con lo que quiera y nosotros le entregamos ya a 50 pesos el diseño se paga aparte por decir si yo que no soy fotógrafa y quiero algo personalizado también tiene el mismo costo si ah ok perfecto ok ok que más tiene bueno tenemos aquí los cuadernos estamos empezando a introducir este tipo de de cuadernos de cuadernos tenemos una a la mano este cuaderno este cuaderno es este tipo happy planner si es una marca reconocida ah pero lo elaboramos nosotros también aquí como viene pues de alguna manera viene engargolado con discos de plástico si eso permite voy a abrir este si que no se atore la hoja si que no se atore la hoja y permite que de alguna manera nosotros podamos desprender las hojas que queramos sin tener que quitar todo el espiral ajá si o cuando uno arranca la hoja luego se quedan los cachitos de papel no si eso pero y permite sacar la hoja y volverla a poner en un momento dado ah ok bueno estos cuadernos ajá vienen este forrado bueno vienen en pasta dura si ajá los diseños como este que le muestro tenemos gran variedad de diseños y colores ok si y vienen este si es lo que veo que aquí tiene con sus esquinas con sus acabados también varían el color de los discos según la pasta si igual también los podemos hacer personalizados ok así como este cuaderno que cuesta cuál es su costo 90 pesos 90 pesos y que tipo de hoja maneja rayado son de 75 gramos y tenemos este la hoja cuadrada cuadrado chico y rayado ah ok esos son los que estamos poniendo igual tenemos también este con relieve en tercera dimensión en tercera dimensión diamantados y casi la misma variedad que tenemos en los álbumes ok y ahí cuánto vale el cuaderno igual es el mismo costo aquí por ejemplo si es personalizado el cuaderno cuánto cuesta igual aumenta 60 pesos por el diseño ah ok pero si la persona ya nos trae su diseño no hay problema no tiene ningún costo ex ok ok perfecto perfecto y bueno tenemos este como se llama déjenle muestro otro cuaderno si este viene este con grabado y con algunos vivos en oro metálico si estas tienen una parte también es este metalizadas si igual este viene como el álbum que nos enseñó como el álbum que nos enseñó ajá ajá y bueno tenemos también otra parte que es esta mira aquí hay personas que vienen y que dicen sabes que yo necesito nada más para 12 fotos o 14 fotos no tantas no tantas y les damos diferentes opciones si la opción más económica es este el liso por decir algo tipo libretita pero hacemos desde 8 fotos 10 12 fotos este por ejemplo nos lo solicitan mucho las personas que trabajan en salones de fiestas como muestrarios si en lugar de meterlos en cartoncitos que es un cuadro fotográfico ellos lo que hacen es meter en cada compartimiento una fotografía y de tal manera lo que llegan y le dicen a la gente aquí está tu trabajo fotográfico en lugar de llevarle las fotos como estampitas y su cliente va a tener la libertad de decir esta sí esta no ya esto le puede el álbum fotográfico le da a su trabajo algo integral es decir es un trabajo fotográfico integral ok y esto que cuesta este bueno por ejemplo para las 12 para 12 fotos vale 15 pesos sí para 24 fotos vale 22 pesos y para 36 fotos vale 25 pesos pues está muy económico de hecho sí el de 50 fotos está en 30 pesos y hacemos hasta para 100 fotos ah ok de hecho casi para lo que el cliente pida también sí exactamente la otra opción que nos siguen es este agud que es en pastadura igual viene con diseños en tercera dimensión diamantados metalizados aquí aquí lo que hacemos es mostrarle las pastas al cliente y él elige dentro de toda la gama que tenemos qué pasta le gusta y lo que hacemos posteriormente es meterle el interior para la cantidad de fotos que requiera sí claro y este qué precio tiene esa portada ok este nada más lo hacemos para 50 fotos 36 fotos 24 fotos dentro de esos rangos o sea el mínimo es hasta 24 fotos ok el de 50 fotos para el tamaño 6x vale 50 pesos el de 36 fotos para tamaño 6x vale 45 pesos y el tamaño 6x para 24 fotos vale 40 pesos ok pero también tenemos para 5x igual para 50 fotos 36 fotos o 24 fotos hay clientes que también nos demandan sabes que yo nada más tengo 30 fotos eso es lo que le metemos no más ni menos esa es una ventaja que nosotros tenemos de pueden este hacerlo como el cliente lo quiera lo requiera en ese instante efectivamente porque los álbumes en general donde usted vaya le van a decir sabes que nada más tengo de 100 200 fotos y ya y ya aquí tenemos la opción de que vamos a cubrir la necesidad que realmente necesita la gente no más ni menos y el costo va a variar de acuerdo a la cantidad sí claro para la cantidad de fotos pero es un costo no sé equilibrado sí claro o sea de alguna manera no si me piden algo entre 150 y 100 por ejemplo como 120 ese más o menos va a ser el precio entre ese rango ok va a ser un precio justo más que nada ok ok y bueno pues eso prácticamente es lo que manejamos le puedo tomar un vídeo acá lo que tienen acá por favor para que vean las cajitas de las usb verdad me dijo que son estas mucho diseño gracias todas estas son para las usb verdad exactamente también manejamos unos portarretratos este marco ok estos portarretratos son para 4x sí pero la característica que vienen son de madera es con corte láser y pueden ser personalizados también ah ok sí y estos que costa tiene 80 pesos ok y personalizado ya sube el precio o es el mismo 50 pesos del diseño ok y el tiempo de entrega más o menos son como 3 días ah ok y por ejemplo como este es un cuadro para una fotografía de 11x14 ah ok ese también hay clientes que se interesan por él porque este se le pone un sistema de luz de leds ah ok viene en fotografía y con cristal ah ok y esto más o menos en que precio anda si la gente el cliente nos trae su fotografía 11x14 ajá nosotros se lo damos ese gabinete en 200 pesos o sea ya le incluimos su foto ahí ah ok y él únicamente va a buscar el marco de su agrado para colocarlo ahí ah ok ok es decir a ese cuadro le falta el marco ajá sí pero ya es al gusto del cliente al gusto del cliente pero para que se den de todos modos la idea de que aquí lo pueden conseguir todo esto mira también tenemos este producto que son cajitas para guardar fotografías igual viene de la madera tallada ajá como un álbum más o menos sí es como un álbum pero es una cajita de madera ah y puede venir personalizada puede venir en los mismos tonos que vienen las cajitas para osb podemos hacer estas ah ok sí ok y hay cajitas donde nada más se meten las fotografías que es para aproximadamente para la capacidad de 100 fotografías ah ya ajá por ejemplo si la fotografía son 100 fotografías en 6x ajá la cajita vale 150 ajá para 5x 125 y para 4x 100 pesos ah o que sí depende del tamaño que necesiten así es ok mira también tenemos ahorita por la temporada ajá tenemos portarretratos para fotografías 4x o 6x para graduación también son de MDF de MDF igual también se pueden personalizar ah ok perfecto perfecto ya por último Maru mira es un producto de temporada ajá hacemos una carpeta personalizada para que los alumnos que salen de las escuelas puedan guardar sus documentos sí el diploma el diploma exactamente certificado y aquí vienen los fotógrafos con sus archivos para que nosotros imprimamos el lienzo ajá ya personalizado ajá ajá y este con el diseño que ellos requieran para que nosotros le podamos elaborar la carpeta ok y esto cuánto vale este tiene un costo de 50 pesos ok desde una pieza hasta 100 200 ok perfecto el costo es igual sí y una variante pues es el folder fotográfico que también tiene la misma característica puede ir personalizado sí ok igual aquí llevaría un portadocumento sí para que no se vaya a caer sí exactamente y este qué cuesta este cuesta 30 este perdón cuesta 22 pesos ah ok ok si además le falta la parte de aquí abajito sí la parte de aquí abajito ok permítelo voy a remachar un árbol sí 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 mientras yo sigo aquí viendo su tienda ajá y pues así es lo que van a encontrar chicos aquí en este local la verdad es que está muy surtido como ustedes están viendo tienen muchos colores muchos diseños para el evento que ustedes necesiten ya oyeron las indicaciones que les dio el señor Joel se pueden comunicar o bien pueden venir aquí a la calle de Donceles aquí en la ciudad de México en el centro el metro más el metro más cercano es Allende Allende Zócalo La Lagunilla está céntrico Bellas Artes Bellas Artes muy céntrico ok díganos qué más tiene para para nuestros amigos sobre todo de provincia que luego buscan mucho estas cosas pues no saben dónde prácticamente tenemos este la propuesta de hacerles el árbol con las características que ellos requieran personalizado personalizados y para eventos en general ok perfecto perfecto bueno entonces señor Joel regálenos nuevamente su ubicación con mucho gusto estamos ubicados en la calle de Donceles número 75 primer piso despacho 102 aquí en el centro histórico delegación Cuauhtemoc ciudad de México ok las estaciones del metro más cercas Allende Allende Lagunilla Zócalo y Bellas Artes Bellas Artes ok sus horarios de trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados de 9 a 4 de la tarde domingos no domingos cerramos ok hay que descansar hay que descansar y el teléfono donde se pueden comunicar es 55 3126 entonces pueden mandar diseños que tengan disponibles de los que requieran les mandamos varios muestras varias muestras ok y realicen envíos a toda la república mexicana no este no hay mínimo de compra no no hay mínimo de compra ok perfecto pues yo creo que llegamos al final de esta transmisión tendrá alguna promoción para los amigos que vengan de exclusivamente del canal Tiendita Amaro si con mucho gusto les vamos a dar el 10% de descuento ya escucharon chicos así que anímense a venir conocer este lugar porque yo tampoco lo conocía pues es bueno conocer los lugares porque si no 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 damos con ellos no estamos muy escondidos si de hecho ahorita este también voy a sacar de afuera para que vean este la fachada que tienen claro que si ok pues muchísimas gracias señor Joel Martínez pues los vamos a mandar a los chicos de YouTube para que vengan y pues también un TikTok para que se animen a venir gracias a ti los esperamos ok muchísimas gracias bueno pues así es la entrada o salida y al fondo está la escalera pueden subir sin ningún problema tienen el elevador pero pues yo les recomiendo que utilicen la escalera porque es más fácil es mucho más rápido y así es la entrada y así es la entrada no Gracias.